Con las provincias, una es en el ámbito funcional, nosotros nos reunimos y ayer por ejemplo en Ica estuvieron todos los representantes del sector salud, todos los directores de hospitales, redes y demás y solo hablamos de salud. Y tenemos este otro formato donde venimos a las provincias y hablamos de todos los sectores de la provincia. Esto tiene que ver con lo que hemos dicho de que queremos simplificar y descentralizar la gestión del gobierno regional. Hasta ahora no lo notan porque estamos con el mismo presupuesto y reglamento de funciones de la gestión anterior pero el próximo año ya van a haber muchos más servicios brindados desde Chincha para que los chinchanos no tengamos que ir hasta Ica tanto como ahora. Genero, con respecto, bueno, buenos días, con respecto a las cámaras de seguridad solamente hay 14 que están utilizando de Chincha y las otras cuáles empezarían ya... Sí, el proyecto de las cámaras de videovigilancia es uno de tantos proyectos que hemos heredado abandonados e inconclusos, ¿no? Así como las cámaras, hay plantas de tratamiento de aguas hervidas plantas de reino sanitario, hay puentes, hay escuelas, hospitales, inconclusos y abandonados lo cual es un problema porque todos esos proyectos, si los dejábamos sueltos, generaban juicios y se enredaba todo. Y el tema del proyecto de cámaras, hemos llegado a un acuerdo feliz con el contratista que ha reconocido algunas faltas y la región también otras, lo concreto es que no se va a judicializar y se va a terminar, se va a terminar, le puedo dar la cifra exacta pero es cosa de dos o tres meses. Que es un proyecto regional, como ustedes saben, no solo Chinchano, ¿no? Ingeniero, ayer se llevó a cabo una importante reunión también con los consejeros, los cuales habían citado a los propios funcionarios para abrir el trabajo. Sí, no sé qué ha pasado ahí, la verdad. No se presentaron. Sí, no se presentaron. Eso tiene que ser un malentendido. No puedo creer que los funcionarios de la región hayan deliberadamente dejado de asistir. Ahí ha habido algo que quiero aclarar porque hemos hablado de articular mucho la labor de la gerencia con los consejeros. Por favor, denme un día para explicar. Ahí hay un malentendido. No puede ser. No puede ser. Hemos estado hablando de lo importante que es atender bien a los consejeros y quiero saber qué ha pasado. Bueno, más que nada de los consejeros son los representantes de los distritos, las provincias que lo han elegido. Claro, claro. ¿Cómo no vamos a atender a los consejeros? Tenemos que atenderlos. Pero repito, no conozco la razón. ¿Sería de repente temor a la censura que ellos estaban solicitando? No, no, no. No, para nada. Para nada. No, si estamos en conversación permanente con los consejeros. Y yo también, digamos, informalmente, yo me reúno todos los meses con los consejeros, ¿no? Simplemente para saber en qué están, cómo los podemos apoyar y todo lo demás. Y yo participo con los gerentes. O sea, ha habido un malentendido ahí. Probablemente la citación, no sé qué ha pasado. ¿Con respecto al caso del estadio de Chincha? El estadio de Chincha sale sí o sí con recursos de la región. ¿En el mismo lugar? Ya, no sé el lugar. Eso me lo van a decir mis paisanos. Yo me pongo a disposición de mis paisanos y ahí donde ustedes decidan que se hace, ahí la plata está, en la región. Y yo quiero el estadio para Chincha. Pero ya hay un proyecto avanzado. Así es. Yo sé que ustedes están discutiendo. Yo no voy a hacer cuestión de Estado. Si es en el mismo lugar donde tenemos tanto cariño o es un poquito más allá, más acá, por supuesto no se va a ir lejos, ¿no? Lo que yo quiero es rápido, un buen estadio, un muy buen estadio para Chincha. Y eso sí viene, ¿no? En el caso de Dirsector, señor gobernador, la información que se ha dado a tu pedido de Diario Correo a nivel regional, ¿qué nos podríamos contar con respecto a eso? Yo hablé ayer con la directora, ella es Chinchana, como saben ustedes. Y ahí también hay algo de desinformación. Ella ha cubierto dos plazas, porque estaban, digamos, habilitadas, con dos designaciones, ¿no? Como diríamos a dedo, pero esas plazas van a ser concursadas. Concursadas en las próximas pocas semanas. Y el comité del concurso va a ser autónomo, va a ser de la región, no va a ser de ella, digamos. ¿Quiere decir que la designación del ex gobernador de Chincha, Percio Oliva... Es temporal. Es temporal. Es temporal. Y que el tema de su pago de 15 días de participación... También quiero aclarar eso. Mira, a mí me ha pasado algo parecido. Cuando uno se demora en formalizar un contrato y la persona solicitada empieza a trabajar desde antes, formalmente, estoy hablando en supuestos, formalmente se le paga por un mes cuando... Digamos, ha trabajado un mes cuando formalmente ha trabajado 15 días. Eso, ¿no? Me ha pasado a mí siempre cuando a las personas que viven convocados nos hemos demorado en formalizar el contrato. Eso también se tiene que aclarar. ¿Pero es retroactividad? No, no, no es retroactividad, ¿no? Yo le digo, nosotros hemos... Al gerente general, nada menos, ¿no? Vino, no me acuerdo qué día, de febrero, y se demoró, nos demoramos en formalizar el contrato, de manera que se hace un contrato por un mes, perdón, por 15 días, por el valor del trabajo de un mes y después ya se normaliza. ¿Quiere decir que el señor Percio Oliva tiene un contrato con el gobierno? Tiene un mes cumplido, trabajado. Debe tener, todo eso lo tengo que averiguar, debe tener, porque no puede ser que uno lo pague por días no trabajado. Este gobierno, este gobierno regional, gobernador, sigue premiando a la persona cuestionada, porque Percio Oliva en Napa fue cuestionada, la policía es chincha, maltratada a las mujeres a su pueblo. Por eso, eso se va a confusar, es todo lo que le puedo decir. Claro, género, didácticamente lo que quiere decir, bueno, los que hemos trabajado, sabemos, muchas veces nosotros ingresamos inclusive a los privados y estamos trabajando con todos los que hacen en el contrato, y los contratos nos los hacen a las dos semanas, a las tres semanas, pero nos tienen que parar el mes. El mes, exacto. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que estoy seguro ha pasado, porque nosotros no pagamos por días no trabajados. ¿Y el error habría ocurrido en que ella lo había designado directamente sin concurso? No, eso se suele hacer, pero esa plaza va a ser concursada, de manera que a veces, y eso me ha pasado a mí también, uno llega y el barco se está moviendo y uno tiene que cubrir plazas sin concurso, y después, transcurrido una, dos, tres semanas, viene el concurso y a veces, por supuesto, mejor dicho, la mayoría de las veces no gana el designado. ¿La construcción de la defensa marítima para el distrito de Tamodemora? Eso también viene, el proyecto tuvo un vicio legal, el ganador no se acercó a firmar dentro del plazo de ley y eso lo inhabilitó, así de fría es la legalidad y creo que esta semana o la próxima ya sale el segundo concurso donde el ganador en la primera oportunidad se puede volver a presentar y seguramente se va a presentar y seguramente va a ganar. ¿En cuanto a los jefes de imágenes, señor gobernador, ¿quién lo designa el gobernador o cada funcionario de cada...? En imagen hay un cierto desorden y yo particularmente estoy interesado en consolidar. El gobierno regional tiene imagen y comunicaciones, cada hospital tiene imagen y comunicaciones, cada UGEL tiene imagen y comunicaciones, entonces lo que estamos haciendo es articulando una función de imagen y comunicaciones corporativa, van a seguir haciendo imágenes en hospitales, en UGEL y en región, pero articuladamente, estamos diseñando un lema, un logotipo y todo lo demás, para que todos usemos la misma base y cada uno haga su plan de comunicaciones específico. En el Hospital San José no se nos deja ingresar a lo que hacemos prensa, ya decir nada, una persona no ha traído de Lima, habiendo, disculpe usted, habiendo aquí hombre de prensa, que sabemos de prensa, ¿por qué no a personas que nos conocen, que estamos trabajando diariamente, trabajamos años? ¿Por qué traer de otros lugares y por qué no darle la oportunidad a un chinchado? Mira, también entero a través de ustedes, de cosas que yo desconozco, no quiero criticarlo, yo he traído gente de Lima, como ustedes saben, y yo lo he traído porque yo conocía a estas personas y yo daba fe de que sí tenían conocimiento en gestión pública, y no conocía a muchos siqueños. Conforme van pasando las semanas, voy descubriendo muy buenos talentos, muy buenos profesionales, como tenía que ser, ¿no? Y los estamos reclutando, los estamos promoviendo. Déjenme hablar con el director del hospital. Yo estoy, quiero que sepan, muy complacido de lo que está pasando en cuanto a mejoras de la atención de la salud. Las colas, los retos a que las vean, han disminuido, han disminuido significativamente, ¿no? Y ese era un clamor de la ciudadanía y eso lo estamos logrando. Siempre hemos dicho, tenemos que articularnos bien con la prensa, con ustedes, porque ustedes son el puente que nos permite llegar a la ciudadanía. Entonces, podemos conversar eso con el director, pero yo quiero que ustedes tengan acceso irrestricto a todas las cosas que se hacen en el Hospital San José. Hay accidentes, hay asesinatos, queremos cubrir las noticias, y nos tratan de lo peor. Ya, bueno, tomo nota, tomo nota, eso no debe ser. Bueno, ingeniero, en la presentación de los 100 días de su gestión, hubo un compromiso de poder incrementar el porcentaje de gestión. ¿Se mantiene en ese compromiso? Sí, sí, sí. Es más fácil de lo que uno se imagina. Es más fácil. ¿Puede recordarlo a los hermanos cristianos de cuál era y para cuándo? Sí, nosotros a marzo hicimos apenas el 5% de la ejecución presupuestal del año. A marzo, como es la cuarta parte del año, debió haber sido 25%. En vez de 5%, 25%. A junio debe ser 50%. Bueno, va a ser 50%. Ese es mi compromiso. Y a diciembre, digamos, el 100% me han dicho que es imposible, porque siempre se quedan algunas pequeñas cuentas, pero va a ser alrededor del 95% a finalizar el año. ¿Se ha podido conversar con la directora del OJEL sobre los funcionarios sentenciados por el Poder Judicial? Sí, son sentenciados y han apelado. No podemos hacer nada al respecto, sino esperar a que la sentencia esté firme y ejecutorial. ¿Pero dice la ley que las personas que están sentenciadas o están inmersas en un proceso judicial tendrían que ser separados por su cargo? No, acabamos de hacer la consulta y ella me ha mostrado las respuestas de la fiscalía y de otras instancias legales de que no, es al revés. Tenemos que esperar a que la sentencia esté ejecutorial. ¿Y si van a seguir en su cargo? Bueno, van a seguir en la institución. No, en el cargo no necesariamente. Nosotros sí podemos, digamos, sacarla, sobre todo cuando es peculado, cuando es malo manejo, claro. ¿No se permitirá ningún tipo de cargo? No, no, no. ¿Hiciste gestiones de parte de la región para colocar intercambio vial en la nueva autopista que se va? Bueno, esa es una de las obras más importantes para Chincha, ¿no? Hay cerca de 200 máquinas trabajando, de aquí no se ve, en realidad no se ve en ningún sitio porque están trabajando lejos del trazo de la Panamericana, pero yo sí he podido ir y los avances son impresionantes y está el intercambio vial en Hawái. ¿Sólo va a ser en Hawái, ingeniero? ¿No se va a considerar como tenía el expediente anterior? No, pero Tambo de Mora tiene, por supuesto, una salida también. Pero revisemos el trazo y me consta que el concesionario está en conversación. Nosotros queremos un poco más de pasos a desnivel de lo que ustedes tienen y todo eso es fácil de negociar, no está tallado en piedra ese diseño. Hace poco se dio a Oliaje San Lomo el señor gobernador, ¿cómo va la defensa marítima? La defensa marítima va, como acabo de explicar, la primera licitación se frustró por la no presentación del ganado. Sigo sin entender qué pasó, porque él había ganado y no se presentó a firmar. Y he hecho las consultas del caso, si se puede retrotraer esto, y me dicen que no. Lo que procede es una nueva licitación y esta licitación se hace en la próxima semana. Gracias.